El ejercicio este, que es un típico ejercicio de punto umbral, de productividad, que son los típicos, como veis ahí, es el primero de bachillerato, pero son ejercicios que vosotros hacéis también ahora y que os van a caer también en la EBAU, los que vais a hacer la EBAU. Entonces, bueno, pues el Real Sporting, bueno, pues lo que nos pide en el fondo es el punto umbral, como veis ahí. Entonces, ¿qué cosas tenemos que ir determinando? Bueno, pues vamos a ir cogiendo el color rojo y ponemos... ¿Perdona? ¿Copiamos el ejercicio, Eri? Voy a hacer el vídeo, Aitana, entonces... Nada, ir si queréis haciéndolo a medida que lo voy haciendo, porque yo luego voy a subir el vídeo. Vale. Vale. Entonces, nada. Es que no me deja más grande. No me deja más grande. A ver, eh... Dime. A ver, supuestamente, pero es que... Sí, 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 tendría que dejar. No, pero, no, no, porque esto llegue cuando el ordenador lo tiene adaptado a la figura esta, pero no está aquí. Lo único, control más, control más. ¿Vale? Así, control más. Entonces, bueno, nada, vamos a lo que nos importa. Tenemos los costes fijos, que llegue algo que tenemos que tener siempre como condición para hacer este ejercicio de punto umbral. Tenemos el precio de venta, 80 euros, y tenemos el precio de compra, que son 10 euros. Acordaos que el precio de compra, el precio de venta, perdón, pueden también poneros que llegue el ingreso medio y el precio de compra, pueden decirnos que son los costes variables medios. ¿Vale? Esto, acordaos siempre, por si en el examen del viernes aparece coste variable medio y aparece ingreso medio, o en el examen de EBAU, que es más importante, los que vais a hacer la semana de EBAU, nos ponen ingreso medio y coste variable medio. ¿Vale? Entonces, recordad que el coste variable medio y el precio de compra, y el ingreso medio y el precio de venta. Entonces, vamos allá. Vamos haciendo el punto umbral. El punto umbral, vamos a poner esto, acordaros que el punto umbral apartado A era coste variable medio. El punto umbral de aquella situación en la que el beneficio y es igual a cero. ¿Vale? Si yo dibujo la gráfica, el de venta y el ingreso medio, el ingreso medio y el precio de venta, y el coste variable medio y el precio de compra. Estos son los costes fijos, acordaros que siempre son constantes. Constantes. Luego tendríamos los costes variables, que son así. Luego estarían los costes totales, que son así. Tendrían que ser paralelos. Y luego vamos a poner en otro color el ingreso total, que sería así. Entonces, recordar que este Y es el punto umbral, ¿vale? Aquel en el cual el beneficio es cero. ¿Por qué? Porque en esta zona de aquí, que Y es inferior al punto umbral, yo aquí, que estoy en verde, serían pérdidas. Y esta otra zona, que vamos a poner en rosita, pues estos serían beneficios, ¿vale? Estos serían beneficios, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues nada, desarrollo y digo, si el beneficio Y igual a cero, yo tengo que el ingreso total menos el coste total, Y igual a cero. ¿Qué hay en ingreso total? Precio de venta por cantidad. ¿Cuánto era el precio de venta? 80 por Q. Menos el coste total, que cuánto era, decímelo, a ver, los costes fijos, 1.500.000. Menos 1.500.000. Más el precio de compra, que eran 10 por Q. ¿Vale? Entonces, acordaos que si esto era igual a cero, despejando, el punto umbral era siempre los costes fijos, 1.500.000, partido de 80 menos 10. ¿Alguien tiene una calculadora? A ver, 1.500.000 entre 70. Estos serían camisetas. 21.428,57. 428,57. Vale, con 5, vale. Serían camisetas que tendría que vender el Sporting para empezar a ganar dinero, ¿no? O sea, esta cantidad que tenemos aquí serían 21.428 camisetas. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo? Bueno, pues entonces vamos a ver ahora lo que nos pide el apartado 2. El apartado 2 nos dice... ¿Perdón? Dime, ¿qué ocurre si vende 100.000 equipaciones? A ver, dime, Jano. Vale, vale, vale. El verde son perdidas. Vale, porque vendes menos del punto umbral, entonces serían perdidas. Vamos a ver ahora entonces el apartado B que me dice... ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué beneficio habría si vende, si Q son 100.000 camisetas o equipaciones? Vale, entonces nada, yo sé, la fórmula ya es siempre la misma. Y beneficio es igual a ingreso total menos el coste total. Entonces aquí lo que tengo que sustituir es la Q por las 100.000 unidades. Digo, beneficio sería igual a qué? A 80, que era el precio de venta, por 100.000. Menos 1.500.000 más 10 por 100.000. Vale, entonces esto sería... 80 por 100.000 serían 8 millones. No, pues sí, puede ser eso, pues sería 1.500.000 más 1.000.000 serían menos 2.500.000 me parece que sale. ¿Cuánto sale, dime? No, 6.500.000, no, no, 5.000.000 serían 5.500.000. Sí, 5.500.000. Porque son 8.000.000 menos 2.500.000 salía de eso. 5.500.000. 5.500.000, ¿no? 5.500.000. Sí. Voy a ver. Claro, 5.500.000, si no nos equivocamos en alguna operación. Entonces son euros. Tendría un beneficio de 5.500.000 euros. ¿Vale? Y el apartado C, ¿qué me dice? Pues me dice que cuántas camisetas tendrá que vender para tener unos beneficios de 10.000 euros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues aquí lo que tengo que hacer es decir, para que el beneficio sea igual a 10.000, a 10.000 era así. ¿Cuánto tienen que vender? O sea, tengo que calcular la Q. ¿Vale? Entonces, lo que hago y es, digo, 10.000 igual a ingreso total menos coste total. 10.000 es igual a precio de venta, que iría en 80, por la nueva cantidad, menos 1.500.000, más 10 por Q. ¿Vale? Entonces, despejando la Q me quedaría que sería igual a 1.510.000 partido de 80 menos 10, que son 70. Mira el cuánto sale. Salen algo más de 22.000 o por ahí. Mira, a ver. 1.510.000. Salen 21.571,42. Dime. ¿Cuánto sale? 21.571,4. Espera, que está muy bajo esto y no se os oye bien. 21.571,4. No, camisetas. ¿Vale? Igual está abajo aquí en vez de estar abajo. Ahí. Bueno, está más o menos... Vamos a subir un poco el volumen para los de casa, por si acaso tienes que preguntar algo. ¿Vale? Entonces, esto sería la primera parte de todo lo que sería punto umbral, ¿no? Recordar que es interesante que dibujemos la gráfica que tenemos aquí, porque si me dices que el punto umbral son 21.000 camisetes, si... ¿Perdona? ¿El total es de abajo de todo? ¿Tiene las variables de los fijos? No, 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 los fijos son estos. Los fijos son estos. Los variables salen de aquí, no, porque los totales, date cuenta, mira, los totales son igual a costes fijos más costes variables, o sea, que tienen que salir a partir de los costes fijos. Los que nacen de abajo son los costes variables. ¿Por qué? Porque, mirad, el coste variable ya es muy sencillo de entender, mirad, yo si hago una tabla y digo unidades, precio de compra, el precio de compra es siempre el mismo, ¿no? Son 10, 10, 10 y 10. Y digo costes variables, costes fijos y costes totales, ¿vale? Costes fijos son 1.500.000, no sé cuántos, y es siempre el mismo, ¿vale? Pero, si son 0 unidades, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, si el coste variable es 0 por 10, son 0. 10, 20 y 30, que sería esta que aparece aquí. ¿Veisla? Ahora, el coste fijo no empieza de 0 nunca, empieza, perdón, el coste total no empieza de 0 nunca, empieza en 1.500.000, ¿vale? Por eso empieza aquí. ¿Vale? ¿Dais vos cuenta? Y en cambio... ¿Y esa tabla, ¿para qué se hace, Erick? No, esa es para explicar ahí, porque me preguntó, no me vas a decir el nombre, una compañera que si salía de abajo o salía de arriba, ¿vale? Si yo doy valores, doy el precio, que son, que el precio de compra son 10 euros, y las unidades son estas, yo, si no compro nada, el coste variable es 0. ¿Dais vos cuenta? Vale, entonces esto no es importante. No, no, esto no es importante, pero esto yo voy a explicar, esto yo voy a explicar por qué la curva de costes variables sale de abajo, del punto 0, 0, y por qué la curva de costes totales sale a partir del mínimo de los costes fijos, ¿vale? Esa es la explicación, que hay matemática, pero que también, bueno, la economía explica eso con matemática. Y la de ingreso total, que podemos poner aquí, pues imaginaos, aquí, la de ingreso total, esto son unidades, esto y el precio de venta, que era 80, 80, 80, 80, y aquí digo, si es 0, si es 1, si es 2, pues el coste total sigue, si vendo 0, y es 0, ¿vale? Por eso nazca aquí, la del ingreso total también, ¿te das cuenta? Estos son 80 y estos son 160, por eso la pendiente, acordaos que la pendiente, la pendiente del ingreso total, y el precio de venta, y la pendiente del coste total, o del coste variable, igual me da, y el precio de compra, ¿vale? Precio de compra. Como el precio de venta, y mayor que el precio de compra, porque si no palmaríamos pasta, por eso la curva de ingreso total, tiene más pendiente que la de coste total o de coste variable, ¿vale? Porque si no sería una aberración, estaríamos palmando pasta, seríamos peor que una ONG, que la ONG está para dar servicios, pero si yo tengo una empresa y vendo más barato de lo que me cuesta, estamos aviados, ¿vale? ¿Queda claro? Entonces, este tipo de ejercicios, bueno, pues sería lo que se nos puede pedir en el tema del punto umbral, ¿no? Entonces, vamos ahora a la parte de lo que hiela la productividad. Vamos a leerlo otra vez y dígnos. Si el número total de equipaciones en 2018 fue de 500.000, y la empresa tiene 10 trabajadores empleados a 1.200 horas al año, calcular la productividad al factor de trabajo, ¿vale? Dime. ¿Y si tú no aplicarás tú y solo comprarás, no es este tiempo, ¿cuánto tendrías? Costes fijos existen siempre, acuérdate, porque los costes fijos existen siempre independientemente de la capacidad o de la cantidad de lo que produzcas, porque tú vas a tener unos costes, pues, por ejemplo, de seguridad, hay costes fijos también del trabajo, hay costes... Entonces, los fijos siempre. Los que serían inferiores, a lo mejor, eran los variables, porque tú no produces, ¿vale? ¿Te das cuenta? Tú no produces. Entonces, por eso hay esta disyuntiva, que veremos en el tema siguiente, que hay la disyuntiva que hay entre fabricar tú o subcontratar, ¿vale? Independiente, que sigue, depende mucho de lo que te cuesta a ti fabricar, de si tienes economías a escala, acordaos, cuando decíamos que economías a escala, y que somos capaces de que aumentando la producción, el coste por vida es más pequeño, lo del tema de la comida para más personas o para menos, eso ya es buena pregunta, pero los costes fijos son siempre fijos, ¿vale? Sí que es verdad que cuando los que vayáis a hacer economía y eso el año que viene, os dirán que a largo plazo, a más de un año, los costes fijos son decrecientes, porque por unidad de tiempo los costes fijos son decrecientes, pero en el corto plazo, que lleve un año, los costes fijos son constantes, ¿vale? ¿Por qué depende? Precisamente por la ley de rendimientos decrecientes a escala, y porque cuantas más unidades produces, acuérdense que cuando hablábamos del coste fijo medio, era el coste fijo partido de las unidades, cuantas más unidades produces, más se reduce el coste fijo, o más pequeña ya la cantidad que repartes entre las unidades, ¿vale? ¿Queda claro todo lo que hay en punto umbral? Vale. Entonces vamos a ver ahora la productividad. Nos decía que tenía 500.000, voy a ir poniéndolo aquí abajo, porque si no, a ver, la producción era en, el producto total era en 500.000, había, no sé si eran 10 currantes, ¿se parece? 10 currantes y 1.200 horas, ¿eh? 10 currantes y 1.200 horas. Vale, pues voy a apuntar todos los datos que luego me pida, si año siguiente, bueno, eso ya lo hacemos en el siguiente. Entonces, aquí, lo que me pide Y es la productividad del factor de trabajo. Acordaos que cualquier productividad, cualquier productividad de factor Y siempre, el producto total partido del número de unidades, este caso de currantes, por lesores que están currando cada uno, ¿vale? Entonces son 500.000 partido de 10 por 1.200, sale 500.000 entre 12.000, mirad cuánto sale. ¿Cuánto? Ah, perdón, 41,6. Y hay que poner la cantidad siempre, acordaos, serían camisetas, o equipaciones, igual nos da, por trabajador y hora, ¿vale? Esta sería la pregunta del apartado A. ¿Cuál sería el apartado B? Bueno, pues el apartado B nos dice, si al año siguiente se emplean dos currantes más y 200 horas menos, se prevé un producto total de 525.000. O sea, a mí me dice que el producto total, esto vamos a poner 2019 y ahora vamos a poner el producto total de 2020. Bueno, igual, pero vamos a actualizarlo. Era en 525.000 y contrataba a dos tíos más, o sea que son 12, y trabaja 1.000 horas, ¿vale? Entonces, la nueva productividad sería producto total nuevo, que son 525.000 partido de 12.000 por 1.000. O sea, 525.000 entre 12.000. Sale mayor. ¿Cuánto sale? 43,75. Lo mismo, camisetas por trabajador y hora, ¿vale? Entonces, aquí sin saber lo que me va a pedir, seguramente ya me va a pedir una tasa de variación de la productividad. Vamos a ir para arriba y me dice, tasa de variación de la productividad. Muy bien. Tasa de variación de la productividad. Acordaros. Cualquier tasa de variación. Voy muy rápido en casa. Bueno, bueno, lo bajo es tan rápido que no me da tiempo copiándolo. Vale, vale, vale. Avísame, entonces dime, vete más suave. ¿Copiasteis esto? Sí, sí, un minuto. Vale. Avísame, mujer, no, porque si no, ya os digo que voy a subir no obstante el vídeo por la tarde, a casa. Pero bueno, a casa. Vale, ya traeris. Vale. Entonces, tenemos tasa de variación de la productividad. Bueno, la tasa de variación de la productividad y es siempre Y. La productividad del factor que sea del año último menos la productividad del año cero que tomamos como base partido de la productividad del año cero y por 100. Y acordaros que esto puede ser la tasa de variación de productividad que va a ser un porcentaje siempre puede ser mayor que cero habría ganancia de productividad pero podría ser una tasa de variación de productividad menor que cero con lo que habría una pérdida de productividad. En este caso ya veréis que va a dar un positivo porque la del segundo año y es mayor que la del primero, ¿no? Sí, pues ser cero también, claro. Pues ser cero. Si es cero, ¿qué pasa? ¿Perdona? Si es cero, ¿qué pasa? Si es cero, no. Oye, que no hay ni ganancia ni pérdida. Que queda igual. Ah, bueno. Claro, claro. Entonces, yo tengo que ir 43,75 menos ¿cuánto era 41, qué? 0,6 partido de 41,6 y por 100 ¿y esto cuánto me sale? Sería una un incremento de productividad del 5,16 ¿vale? ¿Copiasteislo? Sí. Vale. Entonces, vamos a ver qué me pide la siguiente. si un inversor ofrece 5 máquinas que trabajando 500 horas producen 250.000 camisetas ¿qué es más rentable? A ver, quedaos con la cosa. 5 máquinas 500 horas 250.000, ¿no? Entonces, apartado de aquí lo que me dice es 5 máquinas K 5 máquinas máquinas 500 horas un producto total de 250.000 ¿era? Espera, unirar a ver ¿ese cómo lo tenemos aumentado? Sí, 250.000 Bueno, pues lo que tenemos es calcular y es la productividad de las maquinarias ¿no? Entonces, yo digo productividad de la maquinaria como no es que el año que viene podemos poner 2021 pero si no ponemos 2021 si no ponemos nada no pasa nada, ¿no? Pues ya el producto total que son 250.000 partido de 5 por 500 ¿y sale cuánto? 100 5 por 55 100 100 son 100 camisetas aquí ahora no me voy a poner por trabajador poneme por máquina y hora ¿entonces cuál la productividad mayor? Bueno, pues esta ¿vale? Sí, hombre si te dice que si te dice que que me digas si te pide como en este caso que me parece que te dice cuál lleva más productiva pues dítesmelo si no te dice nada como dice cuál lleva más rentable tienes que ponérmelo si no, nada ¿vale? Vale entonces ahora me dice el Sporting pretende comprar las máquinas y mantener los currantes de 2019 si el salario es de 10 horas y el coste de las máquinas 3 calcular la productividad global de la empresa y el valor de la productividad global de la empresa bueno, pues aquí lo que tiene de una fórmula nada más ¿no? Entonces apuntar lo que dice aquí mantiene los currantes de 2019 que eran 10 vale el coste de manobra 10 y las máquinas 3 euros ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí abajo y la producción el precio de venta dánoslo aquí el ejercicio arriba son 80 euros y el producto total eran 500.000 ¿no? era sí no en 2019 no en 2019 eran 525.000 mirad 525.000 vale sí entonces copiar producto total 525.000 ores mil currantes cinco no perdón currantes diez máquinas cinco ores 500 y costes máquinas 3 euros para tener los datos abajo para que me los vayas diciendo a mí sí entonces ahora había diez currantes que trabajaban milores había cinco máquinas ¿no? que trabajaban 500 horas el coste de manobra era diez y el coste de las máquinas tres era vale el producto total era en 525.000 habíamos dicho y el coste perdón el precio de venta que ya nos lo daba el ejercicio arriba era en 80 vale entonces yo para calcular la productividad total de la empresa ¿acordar? ¿perdón? sí ahí la productividad de la empresa acordaros que era el valor total no, no falta de lo producido por eso hablábamos del valor partido del coste total de los recursos vale entonces voy a poner un asterisco aquí y acordaos que en el coste total de los recursos era por un lado la mano de obra que podía darnoslo así desgregado que y el producto de el número de currantes por lesores y por el salario vale pero podría darnoslo como coste salarial total coste salarial total o sea si por ejemplo alguna vez os enfrentáis a un ejercicio que os dice los costes salariales son de 220.000 euros pues no tenéis que hacer la operación ya os lo da directamente vale L por H y por W que es el coste de obra de mano de obra de los trabajadores vale el segundo y el coste de la maquinaria vale el coste de la maquinaria lo mismo puede darnoslo como K por H por R o puede ser también el coste de la maquinaria total ¿no? por ejemplo el coste total de revisión reparación mantenimiento de las maquinarias son tanto vale y luego hay una cosa que el año pasado ya lo hicisteis conmigo el otro día no sé cuándo hicimos los ejercicios lo hablamos pueden aparecer otros costes como por ejemplo pueden ser costes de materias primas de energías de luz eso iría todo en el denominador vale sería todo sumándolo vale sería sumándolo como lo anterior entonces ahora que tenemos todo esto pues lo que vamos a hacer ya es la operación y digo que la productividad global de la empresa vamos a poner el G de empresa pues G 525.000 por 80 partido de hay por un lado 10 currando a mil ores y por 10 euros la hora más hay 5 máquinas por 500 horas y por 3 euros vale lo que nos dé tampoco vamos a perder el tiempo aquí haciendo la operación vale de acuerdo acordaos que si por ejemplo nos dijese el coste salarial son no sé cuánto el coste de máquinas no sé cuánto y luego tengo unos unos costes de materias primas de X pues pondríamos en el denominador también pero 390 390 sí 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 esto sería la productividad total de la empresa aplicando todos los costes de producción vale no son euros son euros claro son euros vale la productividad global de la empresa van euros porque te das cuenta que están multiplicando por euros euros y euros vale sería la productividad de la empresa por cada sería que por sería el concepto sería que por cada euro invertido en la producción de la empresa recibe 390 claro y una burrada porque tú darte cuenta damos cuenta que los costes claro a ver aquí viendo la primera parte del ejercicio viendo la primera parte del ejercicio pasa que bueno esto hay algo que sale pues así estás en la universidad y tal y no te dice nada tú tienes que darte cuenta que hay aquí arriba que te dice que tiene unos costes de compra de materias primas de 10 euros vale y entonces tendrías que en estos ejercicios siempre apliques unidad de compra sirve para una unidad de venta entonces en teoría en teoría esto y algo que que sería ya rizar el rizo que a este nivel de segundo bachiller no se os pide sería que aquí tendríamos que sumar pues el que 10 por 525.000 camisetes también pero esto ya algo que yo estoy explicándoslo porque claro hay unos costes de fabricación que aquí no aparecen ¿no? el ejercicio patar patar bien ya como lo hicimos antes pero si nos dijese imaginaros vamos a borrar esto vamos a borrar esto el ejercicio está bien hecho pero ahora imaginaos cuánto queda de clase avísame cuando queden dos minutos una masa hacemoslo mañana vale esto está bien así dime dime perdona sí 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 coste de maquinaria primero oye coste salarial total vale bueno entonces voy a voy a cerrar el vídeo y ya os supongo por la tarde y ya os supongo por la tarde